capítulo 86 del podcast perros de toolbox de ti ryan con miriam de family doc hola a todos hoy nos encontramos en madrid de hecho estamos en family doc los que estáis viendo el vídeo podéis ver aquí atrás y este capítulo es en diferido ahora mismo me encuentro dando una sesión de doga así que es una pasada pero presentes y además no estoy sola si con miriam hola miriam muy buenas antes de continuar me voy a presentar para lo que es la primera vez que estáis en este podcast mi nombre es patricia guerrero o más conocida como parte educadora canina soy una flipada de los perros y mucho más incluso de la formación de hecho después de estar comentando este vídeo con con miriam y hablar de su experiencia con terry ryan que ahora os la contará ella misma pues bueno ya estoy dando ideas locas así que esperaros que aplicado ya me ha picado y ya estoy ahí mirando más allá para ir a dos unidos a formarme o más y conocer cosas nuevas y al final otras maneras de hacer y bueno miriam miriam es una gran amiga aparte de una gran profesional y tiene este proyecto tan chulo que es family doc donde tiene un montón de material aparte de libros uno de ellos es el que vamos a comentar hoy y bueno la conocí nos conocimos porque la primera vez que vine a madrid lo anuncié no sé por dónde y miriam ofrece su casa y mira tú por dónde pero por todo química y fue en ese viaje que me encantó tanto conoceros en persona que fue cuando y de la expedición carina así que nunca se sabe lo que puede salir de cualquier momento ya me gustaría que te presentas también un poquito para quien no te conoce bueno pues muchas gracias por la oportunidad patrick yo soy miriam de miriam fernández de family doc efectivamente precisamente hoy vamos a hablar de un tema que tengo que agradecer a la autora de este libro probablemente el que yo tenga la tienda ahora que lo estoy pensando porque terry ryan que es la autora del libro del que vamos a hablar ahora fue el primer producto que yo empecé a vender en la tienda fueron sus arneses antitiro que ahora todo el mundo los tiene hay muchas marcas pero no existían en españa y bueno pues os contaré un poquito y fue empecé a hacer pues la tienda tiene es del año 2011 que parece increíble no además en lo online eso es como en lo real a lo mejor decir o sea ocho años pero lo que es online es como diez veces más pues pues yo soy educadora canina también y entonces en aquella época era la época de los collares de pinchos collares de ahogo y fui a hacer precisamente un curso que ahora lo contaremos un poquito más a eeuu conocí los collares estos los arneses antitiro y ya dije bueno o sea se me abrieron los ojos como platos digo esto lo tengo yo que llevar a españa y bueno pues empecé así la tienda empecé muy poquito a poco soy una carredora de fondo y poco a poco y a través de las perras nela y beba que ya no están conmigo pero bueno y con ellas aprendí muchísimo y fue ir probando cosas que ellos iban necesitando la chaqueta antiestrés fue gracias a terry ryan también pues no sé tengo una relación muy importante con ella por eso y poco a poco fui incrementando empecé con un catálogo de productos un catálogo un pdf y lo que es la tienda online pues no lleva tanto lo que es la tienda lo que es family docs y es desde 2011 la tienda online lleva dos o tres años qué bueno qué bueno pues nada vamos al lío no venga va bueno primero porque hemos escogido este libro pues sobre todo es por la autora por terry ryan que bueno como bien como bien ha dicho miriam estuvo bueno explícanos tú sí yo yo ahora quiero escuchar bueno yo me inicié como todos como mucha gente porque tenía una golden mi golden que tenía problemas de conducta que yo decía dios mío qué problemas era que tiraba de la correa y que se lo comía todo la calle entonces esos eran los grandes problemas de conducta que claro ahora cuando ya sabes más dices que fueran eso todos los problemas de conducta entonces bueno pues con una con otra amiga ella fue la que vio que existía un curso allí en eeuu en el seattle que se llamaba bueno coaching people to train your dogs es enseñar a la gente a entrenar a sus perros que es otro libro que los que hacéis cursos conmigo también lo he citado muchas veces porque también es claro y nos leímos el temario nos flipó o sea dijimos a esta mujer la tenemos que conocer entonces nos cogimos las maletas y nos fuimos dos semanas a seattle que bueno fue toda una aventura y yo vine de allí con la con la absolutamente revolucionada en mi cabeza porque no tenía nada que ver cómo hacen allí las cosas a cómo las hacemos nosotros aquí en aquella época ahora gracias a dios ha mejorado mucho y gracias a ella flipé porque es una persona que es una abuelita ahora tendrá setenta y tantos años ella empezó a trabajar tiene más de cincuenta años trabajando con lo cual dices tú bueno cómo es posible una persona con ese bagaje profesional sí pero por otro lado esa capacidad adaptación que tenían las clases la facilidad con que todo el mundo se sentía súper cómodo nos invitó a su casa hicimos barbacoa en su casa hicimos un spanish party que hicimos todo en fin es que nos abrió nos abrió su casa y fue tan tan buena la relación que bueno pues aprendí a través de ella del libro ese que ella tenía allí con el curso que hicimos a diseñar clases en trucos para que estuvieran tranquilos unos y y los de mientras que los demás jugaba la importante la importancia la desconexión es que muchas de las cosas que ahora se están haciendo yo ya las vi hace hace 10 años y para mí fue revelador ella es mentora de gente súper conocida la admira mucho en el mundo del perro gente muy conocida como ian dunberg patricia mcconnell la turi rugas karen prior o sea pues doc stars todos y ahí estábamos en su casa sabes con su con su marido bill bueno por ejemplo la la una cosa que me sorprendió voy a enseñar que ahora lo ves mucho pero es que está esta bolsa para premios ella lo diseñaron ellos que es éstas así que que veis que tienen como un como un clic bueno pues esto lo diseñó ella todo esto dices bueno como lo como sabes o sea de la nada ahora es como muy lógico eso es es como muy lógico pero en ese momento fue los arneses anti tío o sea los torneses anti tiro era como eran mágicos eran como de adiós correa de pinco ya los de pinchos entonces bueno luego escribió el libro este que es una revisión de un libro que ella había escrito bastante antes le pidieron la editorial doc wise volverlo a editar y ella dijo bueno pero es que ya hay muchas cosas que ya no pienso como pensaba entonces me gustaría revisarlo empezó a revisarlo y al final lo reescribí entero que es el bueno que estuvimos hemos estado viendo la fecha desde el 2011 pero sí que es de la anterior no sí 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 porque luego se tradujo también aquí también luego estaba primero solo en inglés y bueno y ella una cosa que también es pionera es que a mí me impresionó dentro que tiene un currículum brutal es ella en japón que es un país muy ordenado lleva muchísimos años con el programa de del perro educado que puede entrar en cualquier parte entonces el buen ciudadano carino que llamamos aquí eso lo llevan haciendo ellos muchísimos años y es como si tú tienes este carnet por ley el estado te está diciendo que tu perro puede entrar en cualquier lado entonces ella es la mentora de ese de esos programas allí ella va allí unos meses se hacen los exámenes y claro tiene un éxito brutal entonces ahí el tema de de la educación canina ella ha impulsado mucho y bueno yo flipé o sea cuando también te enteras de eso no de que de que no cual no cualquiera no te lo llevan allí ha hecho cursos en australia en jaú bueno todos los continentes yo en áfrica no sé si ha estado pero en todos los demás ella ha estado entonces me parece una innovadora con setenta y tantos años que tienes y antes de grabar el podcast estábamos ahí cotillando y hemos visto en hawai en enero y ya y luego el libro este ella se ha ayudado sí mucho también debido de veterinarios de otros etólogos es una persona que consulta y escucha mucho a otras personas todavía se continúa formando entonces bueno pues me ha encantado hemos estado viendo también vídeos de de ella y de sus cursos y me ha encantado un pues como una cajita que pone deja el ego aquí a que hablamos muchas veces de el ego no y de que muchas veces pues no eso impide el aprendizaje o impide incluso evolucionar y no como totalmente esa mentalidad de deja el ego aquí y vente a aprender ya a evolucionar totalmente y luego el centro que ya tiene allí pues ya en aquella época tenía yo recuerdo que yo dije esto le hice unas fotos porque dije esto lo quiero yo en mi casa en un jardín en mi casa tenía ya un parque precioso más súper bonito hecho de temas de olfato en aquella época sabes ya con túneles para que buscaran para que hubiera súper enriquecimiento ambiental entonces bueno pues es una mujer que ahora se habla mucho de eso pero que ya ella en aquella época ya lo tenía no entonces me parece todo un referente vamos al libro vale vale el libro como decía se llama de toolbox la caja de herramientas las herramientas para construir un gran perro de compañía os digo está en castellano de hecho está también en la tienda lo tenéis en papel o en ebook yo por ejemplo el otro día iba en el tren leyéndome en el ebook porque yo físicamente me es muy complicado bueno estar estructurado de una manera muy divertida porque es como muy gráfica y es como que estás construyendo una casa pues primero de todo habla de la materia prima no en esta parte va como con plantas la materia prima los planos el material los cimientos la estructura la planta principal la segunda planta y las reformas vamos a ir diciendo un poquito de qué trata cada uno de estas de estos capítulos la primera es la materia prima exacto la materia prima lo que ella nos habla mucho es de conocer primero y para eso hay que hay que conocer a nuestro perro el lenguaje el lenguaje de nuestro perro de conocer también cómo piensa en observarle mucho no humanizarle en ciertas cosas como por ejemplo si mi perro se ha hecho pis es para vengarse de mí o sea un poco lo que es la parte más emocional de en ese sentido de del perro o sea cómo funciona también su cerebro lo explica de una manera muy sencilla no no es un no es un libro de veterinaria de etología sino que se lee muy bien cómo funcionan sus dos partes del cerebro por eso es importante estar al sistema límbico y la corteza cerebral en qué parte están las emociones pero lo hacen muy sencillo yo tengo algún otro libro como el de anders que es más más exhaustivo es muy divulgativo y aparte me gusta mucho una cosa porque lo explica la mamá era objetiva pero o sea como dejando que tú con tu sentido crítico decidas qué prácticas son las correctas y cuáles no no es como por ejemplo habla del alfarol que es esto de poner al perro en el suelo obligándolo que es una técnica bueno por desgracia muy extendida y me gusta mucho como la plantea porque es como que te explica lo que es lo que es de tu perro como que tú decidas y luego eso es lo que quieres hacer realmente con tu perro eso es muy ella es una persona que no es nada categórica a veces sí claro si hay un collar de pincho con agujeros sí pero es muy de de oye yo expongo esto y para que cada uno un poco lo lo piense aunque al final lo que hablamos siempre del sentido crítico no que tú tengas la información y decidas y lo veas por ti mismo no porque lo diga ninguna persona exacto luego pasamos a los planos sí los planos hablan mucho del tipo de los refuerzos de en cuenta lo importante que es en los refuerzos positivos a la hora de a la hora de aprender que bueno desde luego al perro se le va a quedar y a nosotros siempre esto siempre podemos comparar niños pequeños con perros y adultos cómo se queda mucho mejor el aprendizaje cuando el refuerzo es positivo y explica además de una manera de verdad que yo me leído muchos libros explicando el refuerzo positivo el negativo no sé qué y al final te tienes que hacer cuadros y tal ella lo explica muy sencillo la importancia de enseñar con refuerzo positivo y explica también la diferencia y cuándo utilizar refuerzo continuo y cuando empezar a utilizar el refuerzo discontinuo refuerzo discontinuo es bueno los que habéis hecho cursos conmigo siempre digo que es como bueno de hecho leyéndome el libro me he dado cuenta de dónde había sacado lo de ir a pescar porque también pasa muchas veces que no coges como cosas de muchos profesionales ya no te acuerdas de dónde lo has cogido pues un poco como ir a pescar lo divertido de ir a pescar es que no siempre pescas no que a veces sí a veces no y es un poco sería el ejemplo de ir reforzando no siempre sino que ir espaciando en el tiempo y un poco esa manera para buscar un poco la motivación y ya es muy lo explica así también divulgativo sí 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 explica que no se puede utilizar desde el principio el discontinuo que al principio siempre en fin ese no voy a destripar tampoco el libro pero vamos pero bueno que es muy interesante porque mucha gente que ya le quita el premio al perro no si esto ya se lo sabe pues a veces no hay que ser tanto lo sigue hasta el infinito se lo sigue dando hasta el infinito efectivamente entonces esos matices son importantes importantes luego habla de los materiales de construcción que aquí pues hablaría un poco de todo esto de todas las herramientas pues de tipos de arneses de juegos de correas tipos de juguetes para es muy importante que dice siempre sí y eso lo digo yo siempre con todos nos estamos muy de acuerdo patricia ellos que estamos súper de acuerdo de muchas cosas no le puedes castigar a tu perro si no le estás dando alternativas si tu perro te muerde todo en la casa si tu perro está nervioso si no le das juguetes para morder o juguetes para estar pensando o los paseos con que sean cómodos agradables pues de todo esto habla de ese tipo de material que no es tan caro al final si haces una inversión correcta y eso le va a dar un bienestar y una calidad de vida mucho mejor y el perro va a estar mejor entonces habla un poco del transportín de un poco todo este tipo de cosas y además te explica que es cada cosa y eso está muy bien luego habla de los cimientos que aquí habría bueno aquí lo que sí aquí en los cimientos ella lo que ella la de su forma de dar clase o de entrenar sabes que hay varias vertientes en los educadores caninos ella es entre comillas conductista pero también bueno también es cognitiva pero es un poco conductista entonces ella lo que busca es bien por moldeado libre o bien le enseña al perro con luring sabes lo que es el luring no sé si explica bueno guiar con la comida ella enseña una serie de comportamientos entonces en este en este capítulo ella lo que explica es cómo cómo utilizar o cómo cómo cargar una palabra por ejemplo o el clicker o sea ella dice oye pues el clicker que es la maquinita está que hace clic clic que le suena cada vez que se sienta yo le hago clic y el perro va asociando a ver qué tengo que hacer para que suene eso es un poco lo que en este pero en este capítulo es le explico cómo le enseño a que aprenda cómo vamos a aprender luego o sea a ver si por ejemplo le digo que qué significa la palabra ok pero el clicker primero le voy a explicar cómo es el juego cómo son las reglas del juego no o sí que antes de empezar ya enseñar una conducta en particular voy a enseñar eso no es el cómo te voy a felicitar son los marcadores que se llaman técnicamente cómo te voy a felicitar pues ahí bueno pues te dicen no te dices palabras habituales y no busca palabras que no sean ven porque ven eso lo hacemos todo el rato pues un poco de una serie de pautas también luego habla de la estructura que la estructura sigue un poco la familia no la familia el entorno en el que se va a mover el perro porque al final todo eso también es importante no las normas de convivencia cómo actúa cada uno de la familia exacto ella ella es muy muy pro lo que hace patricia también que es el tema del perro de familia el perro en casa y para eso hay un entorno al perro le rodea tiene tiene ahí puede haber niños personas mayores esto lo que te va contando es primero la importancia que se relacionen bien y que haya un respeto de las personas que le rodean al perro enseñarles cómo tratar al perro pero luego también explicarle al perro las normas de convivencia si le vas a dejar a subir al sofá sí o no que estéis todos de acuerdo que no le volvamos la cabeza loca cómo hacer el tema de las conductas de higiene que lo hace lo explica también súper sencillo yo recuerdo lo he hecho con mis dos perros y me funcionó las primeras perfectamente en el tema de los niños lo trata muchísimo también el tema de los niños del respeto que tiene que haber tanto para el perro como para el niño niño tiene que tener su espacio también en el que el perro no tiene por qué en un momento de entrar y siempre bajo su previsión y el perro tiene que tener su momento de descanso también entonces eso lo trata lo trata mucho llevarle aprovechar es un es que me refleja mucho contigo patria porque lo de llevarles ya en aquella época no sea que sea cafeterías donde te dejen estar con tu perro que si al veterinario que si para prever la ansiedad por separación porque no le dejas también de vez en cuando en casa algún amigo incluso que lo pase a alguien que no seas tú se va dando muchas muchas ideas no hay para para todo lo que es que su su mundo sea sabes sea más amplio que no seas no sea sólo tú sino que su entorno se lo enriquezcas en ese momento y luego habla de la planta principal que aquí ya sería cuando ya vamos fijaros ahora hemos pasado todas estas fases o sea todas estas partes y ahora llegamos a la planta principal que es la que conocemos todos que es la de enseñar el sentado el tumbado no aquí por ejemplo lo pone más como comandos estáticos si no más el quieto y luego pasa a la segunda planta que entonces ya sería ya cosas más dinámicas no que hablaban difíciles si si es que ya como lo que prevalece es el vínculo entonces ya lo que ella piensa es primero vamos a quitarnos la idea de que somos los dueños del perro vamos a crearle las primeras o las bases como una casa de que tenemos un vínculo que está bien con nosotros de que tenemos las herramientas que necesitamos todo eso y ahora ya te vamos a ir enseñando cositas pero primero que confíes en mí es un poco es un poco su filosofía entonces efectivamente este capítulo es un poco enseñar pues que además muchas veces les puede salvar la vida un perro no sea el que se esté quieto en un sitio el que se quede tumbado que le digas que aparte que evita el control no que se controle pues eso sería un poco este capítulo enseñarle ese tipo de órdenes básicas que se llaman y ya como última fase bueno fase como ya la última serían las reformas en la casa que son todas esas cosas que nos preocupan y que muchas veces queremos empezar por esas cosas no la pregunta típica de cómo corrijo que mi perro ladre que mi perro se haga pipí no pues ella fijaros que lo pone como las reformas de la casa como lo último de lo último sería ese tipo de cosas exacto ella lo que dice es que hay que que los problemas son a veces como una cebolla que tienes que ir quitando las capas de arriba para llegar ahí pero es que tiene el perro que estar bien más emocionalmente para poder llegar a arreglar sus problemas por eso es tan importante los cimientos entonces en ese último capítulo ella siempre te dice que cuando es un problema de verdad serio no te guíes solo por un libro un libro te va a poder ayudar que vayas a un profesional bueno y añado tampoco por los cursos online sé que soy muy pesada y los que hacéis los cursos conmigo lo sabéis pero siempre que hay realmente una cosa individual un problema bueno que consideramos problema o sea cuando la palabra problema salen aquí en en el bueno cuando para problemas sale realmente creo que tiene que haber un buen profesional y cuando digo buen lo recalco vale porque si según con quién vayamos podemos aún ir para peor que seguro que eso me duele en el alma la verdad cuando me comentáis que habéis contratado a alguien encima habéis ido a peor o sea que sobre todo informaros bien con quiénes estáis trabajando hay muchísimos buenos profesionales en españa cada vez más y yo estoy encantada de conocerles y conocer cada vez a más de hecho mira ahora dentro de un rato vamos a juntarnos con un montón de ellas aquí en madrid es una quedada perruna de locura y bueno que no me enrollo que me refiero que aunque os estéis informando mucho hagáis los cursos leáis mucho si tenéis realmente algo que os supone un problema tanto a vosotros como a vuestro perro contratar a un buen profesional que trate vuestro caso en particular porque al final tanto miriam como yo os ayudamos en lo que podemos pero al final son pues eso no consejos generales aunque comentemos los vídeos aunque hagamos todo pues al final siempre es importante que eso sí y además ella pues también lo recalca muchísimo eso entonces si ella lo que dice es que en principio antes quizá pues oye hay una serie de cosas básicas que es un chequeo que siempre deberíamos hacer es si tú puedes tener un problema de conducta oye mira a ver que siempre que ir al veterinario para descartar problemas médicos revisar un poco si ha pasado algo extraño en fin te da te dan una serie de pautas te da como un programa vale de un check checklist de mira esto mira lo otro mira ta 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 y si todo eso te cuadra te va dando te da una serie de ideas también de cómo trabajar cuando es un problema que se puede trabajar en casa las distintas técnicas que hay para no reforzar esos problemas luego por supuesto al final porque hay contra condicionamiento de sensibilización según sea el problema hay muchas quita evitar que se produzca que son muchas veces también no es tan sencillo como evitar el para que bueno por lo menos no se agrave el problema en fin va dando una serie de pautas estaba buscando estos son también lo tienen en el libro de coaching coaching people to train the dogs también tiene mucho esto de las preguntas veis aquí tiene un montón de preguntas sí para que te hagas realmente para recopilar toda esa información y muchas veces también para que reflexionemos porque hay veces que ni siquiera nos preguntamos cuándo pasa que si nosotros salimos o no pues toda esa información es importante para para ayudar a nuestro perro a superarlo y solucionar al final lo que nos preocupa sí porque esto ya de una manera general el perro aprende mucho también en el contexto en el que está entonces tú le puedes estar diciendo una cosa y está pasando otra cosa por otro lado y él ya lo relaciona con esa otra cosa o sea el perro nos lee pero no habla exactamente el lenguaje entonces es importante hacer ese checklist con la persona que tiene el problema y que te lo que te va a dar muchas pautas y y bueno yo creo que recomendamos el libro sí 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 lo recomendamos bueno de hecho deciros que todos los libros que tiene miriam en la tienda todos los que como se dice su como estoy hoy bueno su control de calidad su control de calidad que realmente no lo recomendaría cualquier amigo que al final se basa en eso el poder recomendarlo a cualquier persona y que realmente sepas que lo va a aprovechar así que bueno espero que os haya gustado este tipo de capítulos si es así hacernos lo de llegar o sea ponemos un comentario y haremos más que está muy igual a muchos de los juntas haremos más aunque no sea en persona pues lo hacemos online y no pasa nada y bueno muchas gracias por llegar hasta el final esperemos que eso que os haya gustado muchas gracias miriam por tu tiempo por tu sabiduría para mí ha sido un placer porque además así no sé hacerlo contigo es es mucho más divertido por supuesto y compartir con todos vosotros con toda la gente que te sigue y gracias a todos pues ya nos vemos la semana que viene hasta luego y que paso y